Estoy en El Callao frente al consorcio Nueva Gambetta en Ventanilla. Aproximadamente a la una de la tarde se produjo un incendio dentro de las instalaciones de esta empresa que ejecuta las obras de la carretera Néstor Gambetta aquí en El Callao. El fuego ya está controlado, se investigan las causas, pero el incendio se produjo en uno de los tanques que procesan el asfalto precisamente para esta carretera. Han llegado personal de seguridad del Estado, de la Policía Nacional, para determinar por qué se produjo este incendio en uno de los tanques. Ya el jefe de operaciones de defensa civil de la región Callao ha indicado que el fuego está controlado y que solo hubo una persona herida que ya fue trasladada a una clínica cercana. Nosotros hemos ingresado, hemos visto que se ha tratado de un tanque donde se procesa el asfalto. A eso trabaja alta temperatura. Y las causas, el origen, es materia de investigación por la policía que ustedes acaban de ver que han ingresado, en combinación con el cuerpo de bomberos que también tiene especialistas para determinar el origen y las causas de esta emergencia. ¿Se ha explotado? Así es, ha habido una explosión de un tanque. ¿Ya está controlado? Ya está controlado, yo les garantizo, está controlado. Solamente están, el cuerpo de bomberos está recogiendo su material, como técnicamente ellos muy bien han trabajado. Me indican que ha habido un herido, es cuestión de que ustedes se investiguen en el hospital. Desconozco, solamente eso es lo que nos han informado. Ha habido un incendio que involucraba en primera instancia un tanque, que aparentemente es este asfalto, el cual se ha quemado totalmente, y luego comprometió a otros cinco tanques. Hemos procedido a hacer el enfriamiento y a contener y confinar, para evitar que se proponga a otras instalaciones de la planta. Se ha logrado hacer eso, se ha logrado reducir la temperatura, y ya no hay mayor riesgo, ya quedaba bajo la supervisión de los brigadistas de la propia empresa. Ahora, ¿se dieron una idea de cómo se inició el siniestro o no? Bueno, es en materia de investigación, que lo hacen ya las autoridades competentes. Hay que averiguar qué es lo que inició el incendio. ¿Qué es lo que se inició el incendio?